Así, la policía argentina detuvo uno a uno a estos chilenos. En poder de cada masculino, cuando se lo requisó, cada uno tenía una cierta suma de dinero. Cuatro hombres y dos mujeres que se dedicaban a robar departamentos de una zona acomodada en Buenos Aires. En el lugar se encontró una barra de 50 centímetros y dos destornilladores que usaban para abrir puertas. Se logra el secuestro de una barreta de grandes dimensiones, utilizada para la apertura de departamentos normalmente, y de algunas herramientas como ser destornillador. La banda de los chilenos fueron detenidos infragantes. Infragantes, ¿eh? Una situación que preocupa en Argentina, ya que son varias las bandas de chilenos que han sido atrapadas en el mismo tipo de delito. Ingresan, se llevan elementos de valor y se dan a la fuga. En 2021 cayó una banda de cuatro chilenos, que al igual que en este caso, entraba a departamentos. Un delito apodado como la entradera. Eran de nacionalidad chilena y realizaban violentas entraderas. Modos operandi que consiste en intimidar a las víctimas cuando están en la entrada de sus hogares. Una especie de portonazo, pero para ingresar al lugar. Cuando viene la víctima, ingresa al domicilio después de volver del trabajo o de salir a comprar, y lo espera un grupo de personas e ingresa la fuerza al domicilio y le sustraen todas las especies que puedan. En el caso de los detenidos en Recoleta, se sospecha que esta era su forma de ingresar a los departamentos. Reducir a la persona que estaba esperando. Esto luego de la denuncia de una de las vecinas, que fue quien alertó a la policía. Los seis compatriotas detenidos tienen entre 22 y 38 años, y estará a disposición del Juzgado Nacional Argentino por el delito de tentativa de ruego a la espera de cuál será su sanción.